el tercero es solamente mostrar un número pero es un número significativo para mí y es el tema de la preparación y lo que yo quise saber por mí mismo era cuántas veces el presidente nelson había hecho énfasis en el verbo preparar y es lo que vamos a ver en la siguiente lámina ahí voy previamente antes de ser profeta el presidente nelson había brindado como apóstol 50 y 55 mensajes desde su llamamiento como apóstol y yo hice una búsqueda en todos esos mensajes y se había mencionado o él había mencionado haciendo alusión al verbo preparar 16 veces luego de su llamamiento como profeta después del fallecimiento del presidente nelson él ha dado como ya lo hemos visto 38 mensajes 37 y una asamblea solemne y en y de todos los mensajes que él ha brindado como profeta ha hecho referencia al verbo preparar 43 veces entonces en las veces que menciona la palabra preparar o su sinónimo es mayor incluso que la cantidad de mensajes que le ha brindado y para mí fue importante hacer esta esta comparación de como él venía por por la línea que él venía de sus mensajes y ahora ese cambio drástico verdad acelerado de de un sentido de urgencia de preparar muchas de esas frases o muchas de esas palabras las vimos en mensajes en frases que ya leímos en cuanto al enfoque del adversario y el y el y el tiempo el resto de las frases salvador las vamos a ver en lo que viene ahora en la segunda venida ok entonces en este punto aquí aquí me tengo no en este punto simplemente era establecer mencionar la cantidad de veces que el presidente nelson está hablando o expresando la palabra preparar o algún sinónimo bien el cuando habla de preparar carlos a que se está refiriendo mayormente el presidente nelson o que advertiste tú de manera es imposible referir cada una de las 43 veces que él lo menciona pero que nos es nos des una idea y por otra parte esto es para para ti no y para nuestros hermanos que ahora nos están viendo cuando ustedes escuchan hablar de preparar y que la palabra preparar viene del profeta y ustedes tienen una idea de lo que él ha dicho en cuanto a esto que viene a su mente que piensan que el presidente nos está diciendo me encantaría que me que nos ayudaras con tus comentarios y en tanto llegan tus comentarios carlos si sabe que yo percibí que había un enfoque personal o sea prepara tus cimientos había un enfoque colectivo prepara la familia prepara el cuoron prepara la sociedad socorro prepara al barrio y había una advertencia una advertencia general para la para la iglesia en cuanto a estos días ya los peligros a la advertencia del enemigo y fue lo que previamente hablamos de satanás del adversario del planes estratégicos de y todo eso amerita preparación preparación espiritual entonces estos fueron los enfoques que yo percibí y bueno parte de lo que hablamos recientemente sobre el tiempo es eso es prepararnos cuando empleamos bien nuestro tiempo en el templo eso es prepararnos cuando usamos nuestro tiempo para enseñar a nuestros hijos como tú muy bien lo hace con en las mañanas cuando lees el libro mormón con tu familia esto es prepararse entonces él lo que yo percibí y por eso el orden nos advierte del enemigo nos dice dónde estamos y en qué debo emplear el tiempo y al mismo tiempo nos dice prepárense para lo que viene y que viene la última parte de esta presentación lo menciona la segunda venida que ese es el tema que enseguida vamos a tocar no pero vamos a ver los hermanos ahora si nos dejaron solos carlos como te imaginas todo lo que hablando a ver ahorita van a empezar a llegar vas a ver qué interesante no es este punto y este ejercicio que hiciste de repasar esa cantidad de discursos que vimos en la diapositiva es maravilloso ahora la preparación entonces eso me dice a mí que si el presidente nelson nos está hablando de preparar preparación espiritual preparación para la segunda avenida que es lo que viene a ver entonces el llamado principal no sé si principal pero un llamado prioritario del presidente nelson es preparar a este pueblo este 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 profeta está preparando a este pueblo como ningún otro este lo escuché de alguien más y retomo la frase el presidente nelson es el profeta de la segunda venida este 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 hombre este profeta está se ha convertido en mi punto de vista en un moisés en un moisés porque moisés tenía una función específica que era sacar de la esclavitud al pueblo de a los de los israelitas de la tierra de los egipcios salir de ahí y preparar al pueblo para algo y finalmente el pueblo no logró estar preparado para para ver la faz del señor ahí en el sinaí es cuando se les quita la posibilidad de recibir todas las bendiciones espirituales del sacerdocio de melquisedec entonces esa era la función específica de moisés sacar a ese pueblo de ahí bueno creo yo que una función prioritaria del presidente nelson es preparar este pueblo para el tema que viene la segunda venida entonces por eso es que cobra mucha relevancia esto que has puesto sobre la palestra carlos en cuanto a la expresión preparar salvador y sabe que que más impresionante que así como tú has percibido ese enfoque principal en la misión en el estandarte que está levantando el presidente nelson ante lo ante las huestes del enemigo es en preparar un pueblo para que estés listo para la segunda venida hay una frase que yo mientras estaba haciendo este estudio desde el 15 de enero yo estaba investigando y buscando muchas cosas y yo busqué una frase que o leí en me encontré con algo que quiero compartirle y es por parte del director de opinión y el jefe de alcance estratégico del desert news un diario el diario de noticias de la iglesia este hermano se llama voy matinson no pronuncio bien el inglés todavía no he tenido la oportunidad de aprenderlo pero más o menos se llama así voy matinson y mira lo que dijo él y es la es lo que tú percibiste y lo que yo percibí y estoy seguro que muchos hermanos aquí lo han percibido él dijo durante hablando del presidente nelson durante los últimos meses a medida que las condiciones han empeorado y la incertidumbre ha aumentado he escuchado el eco de las voces de los profetas y apóstoles pasados y presentes en particular he escuchado regularmente en mi mente la voz gentil firme y segura del presidente nelson diciendo yo los he preparado y eso a mí me da una fuerza increíble y tremenda porque ante las huestes del enemigo que ya él me dijo que vienen con velocidad con planes armando a sus secuaces ante lo que viene él me él me da una palmadita en la espalda y me dice tranquilo yo los he preparado ustedes no es decir todos los que están aquí nosotros este estamos listos y tenemos el potencial para hacer frente a todo lo que viene entonces eso que él menciona a mí me impresionó mucho fue porque fue lo que yo percibí esa frase de yo los he preparado es para mí de verdad revelador porque yo he sentido igual igual que tú que la misión fundamental del presidente nelson ha sido prepararlo es que vino a mi mente mientras que escuchaba carlos el capitán moroni el capitán moroni también tuvo una función específica que fue preparar a los nefitas para una guerra como los preparó y primero construyeron fortificaciones alrededor de sus ciudades cavaron pozos estacas alrededor construyeron muros construyeron fortificación altas les les puso ropa gruesa si de piel gruesa para protegerlos les puso cascos petos o yelmos entonces los armó y además preparó su mente para lo que venía entonces moroni prepara el pueblo porque después tuvieron una serie de batallas tremenda donde por años estuvieron en guerra con los lamanitas y los lamanitas de hecho los pusieron contra la espada y la pared si estuvieron a punto de perderlo todo pero vino esta fuerza del señor vinieron los dos mil sesenta hijos de lamán y empezaron a ganar terreno poco a poco y recuperaron pero vaya a lo que voy es la analogía no el capitán moroni preparó a su pueblo este profeta está preparando a su pueblo y bienaventurado aquel que escuche la voz del señor porque dice en doctrina y convenios uno el que escuche la voz de su siervo no será desarraigado y dice en la sección 21 fíjate en la sección uno dice que no será desarraigado de entre los del pueblo aquel que escuche la voz del señor cuando yo leí la busqué el significado de la palabra desarraigado carlos encontré que desarraigado es quitar la raíz y la conexión que une a alguien o algo a alguien con algo o alguien si entonces cuando nosotros cortamos la voz de comunicación con el profeta somos desarraigados entre el pueblo dice la escritura somos desarraigados entre los santos pero si nosotros lo estamos escuchando la voz del profeta estamos arraigándonos entre los de su pueblo y estamos construyendo muros para protegernos para lo que viene en el día venidero es interesante todo esto pero ya hable mucho carlos